Héctor Hernández, fotógrafo y camarógrafo de Santander, recibió este lunes 1 de febrero la ordenanza por el diputado Luis Eduardo Díaz Mateus, que fija la fecha del Día del Fotógrafo en el departamento de Santander. De manos del honorable diputado Luis Eduardo Díaz Mateus, esta ordenanza que es el fruto de 14 años de trabajo celebrando el Día del Fotógrafo y del Camarógrafo. El próximo 19 celebraremos lo que debíamos celebrar el 20, el 15 aniversario del Día del Fotógrafo y Camarógrafo. El acto de entrega se cumplió en el Museo de Artes Modernos en la ciudad de Bucaramanga, donde Hernández indicó que es el fruto de 14 años de trabajo en celebración al 15 aniversario del Día del Fotógrafo este próximo 19 de febrero. Se les agradece a todos ustedes por colaborarnos, por estar presentes en los actos y por sobre todo, por rendirle este pequeño homenaje el próximo 19 de febrero a los fotógrafos y camarógrafos de Santander. Esta ordenanza se da con el fin de exaltar la labor que realizan los fotógrafos y camarógrafos del departamento.